¿Qué puedo hacer con las computadoras? Hola, te invito a conocer qué podemos hacer con la computadora. Escucha con atención. Una de las muchas cosas que puedes hacer con la computadora es escuchar música, ya sea desde un CD o desde archivos que tengas almacenados en ella. También puedes entrar a internet y visitar en muchos lugares como páginas de juegos o noticias. Cuando usamos la computadora, también podemos crear documentos como cartas, escribir cuentos y hacer listas de muchas cosas. ¿Alguna vez has escrito algo en la computadora? Otra actividad muy divertida que podemos realizar con la computadora es hacer dibujos y colorearlos. ¿Sabes qué programa de la computadora te ayuda a hacer esta actividad? Además de todo lo que has visto que se puede hacer con las computadoras, es importante que sepas que puedes imprimir tus dibujos o trabajos en papel. ¿Sabes cómo hacerlo? Una de las actividades más divertidas que podemos hacer con la computadora es jugar. ¿Has jugado en la computadora?